Siempre a mi bola Siempre a mi bola Porque siempre a mi bola Siempre quise ser un niño para poder disfrutar Porque siempre fue a mi bola Que la vida de los días no los puede dejar pasar No los voy a dejar pasar Siempre fue mi mundo, siempre fui distinto Siempre fue a mi bola Porque siempre fue a mi bola Volver a vernos, aquí estamos tú y yo Tony Cuaderno, las horas se van y yo las tengo que buscar Para pensar en mi vida, ya no sé dónde parar Y me da igual, Tony Soriano vive igual pero mirad Verla pasar nunca lo hagas, piensa que hay que disfrutar Que la vergüenza nunca sirve, solo sirve para evitar Salos siempre vive bien y no te escondas de quién eres Da igual si eres diferente, solo sé tú mismo siempre La verdad pasa y yo sigo a mi bola para disfrutar No me arrepiento de nada, fui distinto a los demás Recuerdo gente que conozco, pero amigos quedan cuatro La gente que te traiciona te querrá ver más abajo Pero digo, siempre me ayudáis a ser más fuerte Nunca traicionaré a nadie y por lo tanto tengo suerte de ser fiel De contar con gente fiel Aunque son cuatro, quedan pocos de verdad Y pocos que no fallaron, ni me da igual Pensar que hay gente buena, gente mala Gente que vale millones, gente que no es valorada No me importan los millones que tú tengas en el banco Prefiero ser yo mismo, no me hace falta un talonario Siempre a mi bola, siempre a mi bola Porque siempre fui a mi bola Siempre quise ser un niño para poder disfrutar Porque siempre fue a mi bola Que la vida son dos días, no los puedes dejar pasar No los puedes dejar pasar Siempre fue mi mundo, siempre fui distinto Siempre fue a mi bola Porque siempre fue a mi bola Te recordé que y senta que chique de Godella Que siempre pensa lo que dio y siempre dio lo que pensar Pero soy un chique más que no cambia Seguís igual, siempre porta la seua marcha Y no pensa cambiar Pero en la vida trobarás amb moltes dificultades Y no penses que no pots Es para hacer todo con esfuerzo Pensa que la vida es curta, que la tienes que disfrutar Si no te riesgues a jugar T'aspirarás a guanyar Y si no crack Porto 17 años en el meu mundo Gracias a ser diferente Siempre sabré quién soy yo Y por de tiempo Pensarte en la manera de intentar conseguir lo que propone Será cuestión de lluitar Y todos sabemos que siempre podrás guanyar o pedre Pero la vida son dos días y tienes que ser del de siempre Virar más en día a día Pensar que puedo acabar Que disfrutes de la vida No la puedo pisar pasar Mire pasar La vida me motiva cada día Porque sabo valorar las pocas cosas que tenía Porque gracias a la música, la gente y la vida Me alegra el día de pensar que este hizo en lo que volía Siempre a mi bola Siempre a mi bola Siempre a mi bola Porque siempre fui a mi bola Siempre quise ser un niño para poder disfrutar Porque siempre fui a mi bola Que la vida son dos días No los puedes dejar pasar Siempre fue mi mundo Siempre fui distinto Siempre fui a mi bola Porque siempre fui a mi bola Siempre fui a mi bola Siempre fui a micence Siempre sea un niño para el cielo ¡Gracias!